...que cada quien tiene algún plan de alimentación individual que tiene que consultar con su nutriólogo, ¿no? Dejamos una libretita, una pluma, porque nos vamos a estar presentando uno por uno. Entonces, en un ratito les van a pasar una hoja de evaluación para conocer un poco de su punto de vista acerca del taller, pero también para que por favor no se evaluen a cada uno de nosotros, ¿no? Y que el siguiente año, pues, todavía sea mucho mejor y cumplir con sus expectativas. Este...